¡Veis que la categoría de Dodecaedros también es una de las preferidas! Porque aunque no sean muchos los que se quedan como nuevos, sí que son unos cuantos y además la colección completa que habéis visto al principio ya es bastante numerosa. Son cositas un poco nuevas, algunas por ejemplo como resultado de haber ganado el sorteo de los chicos de Creative y de Alex Spinoza. Y entonces tenemos este Megaminx Mirror en el que tengo el filamento en color gris y los stickers con tacto y apariencia de madera y que obviamente hay que resolver con la deformación, olvidándonos de las caras de colores y haciéndolo por la forma. Con muy buen giro, extensiones en 3D que le dan un tamaño considerable y un peso totalmente ridículo, no pesa nada en las manos. Junto con este tenemos un Megaminx de MF8, el Constrainer, que lo veis aquí resuelto, que tiene estos rodondeles en el centro, que son los pestillos que permiten realizar giros o de una sola posición, si los cambiamos por los siguientes de dos posiciones o si los cambiamos por los siguientes tres posiciones. Incluso podemos dejar un pestillo sin poner y tener una cara de giro libre. Con esa restricción tenemos que mezclarlo y posteriormente con esa restricción tenemos que resolverlo. Un poco chasco porque no... Primero me explicaron de su existencia, después lo encontré gracias a mi colega Materia Gris que me dijo que quedaba uno disponible en una tienda canadiense y cuando ya lo tuve en la mano, bueno, pues es verdad que la resolución es muy satisfactoria. Es harto complicado cuando ya pones los pestillos más restrictivos. Tenéis un vídeo en el canal que me sirvió para hacer uno de los episodios de teoría cubera sobre el tema de tomar notas. Tengo que resolver este cubo tomando notas sí o sí. Y además, pues bueno, el chasco viene porque los pestillos no son demasiado rígidos, si quieres te los saltas, el mecanismo está muy mal fabricado y además se hace un poquito largo y es su versión cúbica de Constrainted la que sí que suelo coger cuando me apetece probar este concepto. Otro fail que bueno, que no es fail porque yo ya sabía lo que era, entonces cuando un fail lo ves venir no te lo puedes... no te puedes echar manos a la cabeza, que es este Megaminx 2x2 de Wittiden. Estáis viendo todos los cortes que tienen las caras y es que es un Megaminx normal y corriente, gira por las caras. Cuando gira hay que cogerlo así con la palma para que el giro sea posible y aún así acabas desesperado. Porque no es que esté duro, pero las piezas están partidas en tantas diferentes que se engancha por todas partes y además permite giros, veis, de 2x2, partiendo así. Las esquinas en todas sus piezas que lo forman y las aristas también en cuatro diferentes piezas. Tiene solamente una resolución precisamente por el giro tan complicado que tiene, veis que el 2x2 cuando ya lo alineas no es para tanto, pero tiene muchísima lubricación, los stickers son una basura, está pendiente de que se los cambie absolutamente todos y bueno, será cuando lleguemos a los 1000 y deshaga toda la colección cuando le vuelva a dar a este su segunda resolución reglamentaria. Antes se queda castigado por el funcionamiento que tiene. No así este, este pedazo de mole, que es el Sandmings de MF8, este sí que con unas piecitas tan pequeñas y una cantidad de piezas tan, 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 tan grande y siendo de MF8 parece mentira que gire con un solo dedo. Tiene algún enganchón de esas piezas de vez en cuando, pero no tienes más que recolocar, el cubo tiene suficiente flexibilidad y vuelve a la vida en un momento. Además es que es precioso, lo tengo en este patrón, que lo hice, bueno, llega un momento en el que tenga que deshacerlo para volverlo a resolver. Es la versión dodecaedro de su hermano cúbico, el Sankyub, ¿sabéis? Megamins, o en el caso del Sankyub, un cubo que permite los giros normales de su forma habitual y además giros parciales, ¿veis? Ahí estáis viendo el enganchoncillo al que yo me refería, no sé cuál es ahora mismo la que se está enganchando, pero la vamos a intentar localizar para que lo vea, es esta de ahí. Hacemos, volvemos, cuadramos y ya gira perfectamente. Y lo que os decía, podemos hacer giros parciales a mitad de giro y seguir encadenando, se empiezan a partir las estructuras, se empiezan a bloquear las piezas internas, es una absoluta locura, tiene más espacio que su hermano cúbico, por tanto la resolución es un pelín más sencilla, pero más larga obviamente por la cantidad de piezas. Este es un cubazo solamente apto para coleccionistas muy decadentes. Y de la última hornada, este, en la web lo tenéis como el Multiple Skew, que yo pensaba que venía a llamarse parecido a su otro hermano en el que tiene las piezas intermedias, que es el Crystal Dreadle, pensaba que este también tendría algo de Dreadle en su nomenclatura, pero no estoy seguro de que sea así. Veis que tiene centros, veis que dentro hay un Pyramid Crystal que se forma de las versiones de cubo dentro de cubo, y posteriormente, en la parte exterior, tenemos un Pent Ultimate, solamente son centros y esquinas. Nos hemos comido las aristas y nos hemos comido los pétalos. La construcción del cubo hace que tengamos una esquina maestra bloqueada, que si no recuerdo mal, creo que es esta. Veis que en lugar de partir el cubo por la mitad, al girar, el cubo interior se me viene todo en bloque, y eso te obliga a realizar una serie de vueltas para encontrar la resolución del cubo interior, o para luego realizar la sincronización del cubo exterior. Viene con un giro muy MF8, parece mentira que este también sea de MF8, porque tienen un giro totalmente opuesto, de muy bueno a regulero tirando a malo, y este ya, malo del todo, y en el que, con un pelín de ajustes, si os atrevéis a abrir el cubo, o si venís avisados ya de lo que os vais a encontrar, pues finalmente se queda resoluble. Tiene también una segunda resolución. Con estos que estáis viendo en pantalla, actualizamos los 200 cubos de la colección en sus versiones odecaéricas. Y la familia de los cuboides que estáis viendo aquí, tampoco es muy, muy, muy prolífica, pero algo más sí que ha entrado. Cositas más sencillas, como por ejemplo este nuevo de Kiji, el 3-3-2 en stickerless, que sabéis que lo utilicé para intentar hacer el cubo touch, que estuvimos haciendo con la dinámica de Cure's Deadly, de cubos para todos, y que este en concreto se ha quedado en la caja de juguetes de mi hijo, que le gusta cogerlo y darle vueltas, se lo he robado momentáneamente para la colección. Compañero a este, este otro de Dian Shen, también 3-3-2, pero con el círculo crazy, en uno de los lados tipo 0, en otro de los lados tipo 1, y este es de estas cosas que, en la última visita al Rincón del Cubitero, pues se me vino en la mochila, casi que en contra de mi voluntad, le dije, vale, lo pruebo y te lo devolveré, pero bueno, por lo pronto está en la colección. Es de estas cosas que acabas resolviendo, pues más o menos por intuición, me encanta la sensación de stickers pintados blancos sobre fondo blanco, y que además, pues no acabo de entender muy bien del todo, qué es lo que sucede con algunas de las piezas, y lo hago pues más por eso, por la intuición, pero no es algo que yo pudiera explicaros en un tutorial. Lo mismo con este, pasa con este otro, lo he puesto aquí en la categoría de cuboides, venía con un giro que se enganchaba mogollón, lo desmonté y creo que lo he dejado demasiado apretado. Ahora ya no se engancha, no tiene esos tirones, los giros de las caras crazy, pero sí que es verdad que está bastante duro de girar, sobre todo estas en vertical. Pero bueno, con que no se vaya a partir ninguna pieza, me conformo. Sería un cuboide en la medida, pues en la que sería hermano de este otro, lo que pasa es que en lugar de tener cuatro caras, solamente tiene tres, sería, pues eso, un pentaedro, cinco caras, sería un prisma triangular, en el que las caras son tipo crazy, cero, las dos, veis que las dos se quedan quietas, y en las que consigo resolverlo, por conocer cuál es su funcionamiento, pero no por entender qué es lo que eso significa del todo. El patrón de colores es bastante feo, pero bueno, lo tengo sobre todo porque no había ningún pentaedro en la colección, y sí que quería tener alguno como ejemplar de muestra. A los cuboides ya como tal, veis que no hay mucho cuboide real, porque aquí, este que parece un 3-3-4 tipo crazy, no es un 3-3-4 como tal, es un 3-3-4 tipo Y, veis, el centro desplazado, en el que suceden cosas de este estilo. Tenemos que este centro es tipo 1, pero claro, no está completo, y aún así nos permite llevarnos la parte de debajo, el círculo gira por completo, y luego tenemos este que es tipo 0, en el que giramos, pero veis lo que sucede, y es que podemos llevarnos piezas de todo ese círculo, el círculo amarillo se va a quedar quieto, pero hay piezas como el sticker que se van a quedar contenidas debajo de otras, de la capa superior. Este lo conseguí resolver con método propio, pero sí que es verdad que me parece un poco rizar el concepto de manera un poco innecesaria. Había probado el 3-3-4 tipo Y, el centro desplazado sin el crazy, ya sabía cómo funcionaba, entonces me dije, vamos a probar algo, que tenga un poquito más de chicha, ya que la prueba con el otro ya está vista y resuelta, pero es un poco marcianada. Y por último, este que estáis viendo, que es el único así más cuboide más potente, el 4-4-6 Fischer, en este caso, y con la base azul, veis que los stickers no son los originales, son unos stickers online en colores fluorescentes, que se los he hecho yo con el plotter, y que tengo que deciros, bueno, que como cubo y como deformación y como las situaciones que suceden, pues sí que es verdad que es un poquito impresionante en cuanto a apariencia física, pero que la situación de ser un cubo Fischer resta a algunas situaciones típicas de un cubo de estas características, por el hecho de tener esquinas, que sean exactamente, o sea, aristas, perdón, esto sería la vista, que sean totalmente intercambiables entre sí y no te des cuenta de la orientación, por el mero hecho de que, bueno, los centros tengan orientación, pero tengan piezas repetidas, todo esto, pues hace que, bueno, creo que si os tengo que recomendar algún cubo de esta serie, o sea, si queréis tener en la colección un 4-4-6, os recomiendo que sea el de forma regular y no el tipo Fischer, que además a mí es base azul porque me costó encontrarlo, lo iba a comprar casi en base blanca y ahora sin embargo vuelven a estar disponibles todos en base negra normal y corriente, pero en su momento, pues no lo encontraba tan fácilmente, y lo único es que, aún así, el 4-4-6 ya es una extensión del concepto, que, me vais a permitir el spoiler, es más un cubo 4x4 que un cuboide como tal, o sea, tiene poca resolución de tipo cuboide, entonces ahí me dejó un poquito frío solamente para decadentes muy, muy, muy experimentados. Aquí tenéis la ampliación de mis cuboides en los 200 cubos de la colección. Supongo que en esta categoría no le extraña a nadie que haya tal cantidad de incorporaciones nuevas, son los cubos guiar, los cubos con engranaje, sabéis que es una categoría bastante odiada o incomprendida, pero que es una de mis favoritas por el mero hecho de la apariencia estética que tienen y lo curioso que me parece el cómo poder haber sido capaz alguien de diseñar algo así que funcione, es decir, encaje todo a la perfección y verlos girar me deja totalmente hipnotizado. Por eso veis que poco a poco, aunque son conceptos algunos ya reiterativos, van añadiendose a la colección. Reiterativos, quédate por aquí, como pueden ser este gear bipirámide hexagonal, este gear dodecaedro, este gear romboedro, que son los tres modificaciones del 3x3 con engranajes normal y corriente, pues con las albedades que le van dando cada una de las formas que va cogiendo. Orientaciones de centros, algunos engranajes que a priori parece que no tienen orientación, pero luego sí la tienen, esquinas que en lugar de tener forma de esquina pues son un tanto más extrañas, esquinas con, o sea, engranajes con cuatro colores y luego único solo con una orientación extraña, centros que no tienen orientación, o sea, este tipo de cosas que van sucediendo, centros con orientación, dos tipos de engranajes, dos tipos de aristas, dos tipos de esquinas, al final son todos, pues son modificaciones del 3x3 con engranajes, 3x3 con engranajes, por ejemplo, que tengo que enseñaros por aquí, porque este simplemente ha resultado, este simplemente ha resultado de haber realizado una modificación de piezas con otros dos cubos con engranajes, uno es el el gear extreme, he cogido dos y he generado un cubo nuevo, ahora os lo voy a enseñar, que es el evil less gear, el incluso menos engranajes, veis, al final pues con las piezas de desecho y un poquito de trabajo de plotter se ha quedado un 3x3 con estos colores fluorescentes, el resultado era este, de coger dos cubos con engranajes y una banda, solamente una banda desbloqueada, pues colocar dos bandas desbloqueadas de manera que en una dimensión se pueden hacer giros de 90 normal, en la otra también y solamente es una de las dimensiones, una de los ejes de giro, donde los giros son de 180 obligados por el engranaje, una resolución que me ha dejado quizá un poquito frío, pero que la verdad es que lo quería tener en la colección. Skew Extreme, este tan extraño con estas esquinas salientes que por el nombre dice menos de lo que debería de su concepto y que en realidad pues es un cubo que impresiona, que tiene menos piezas de las que parece porque muchas son unidas en una única pieza inferior que las contiene y que en realidad pues es más sencillo de lo que parece, el típico concepto que nunca os acabo de decir cuál es para no haceros el spoiler pero que en cuanto lo tenéis en las manos lo estáis viendo. Bastante toca narices de girar cuando ya llevas mucho rato la resolución con este tema pero es que si esto no estuviera hacerlo por la esquina normal sería peor todavía para pillarse los dedos cada 2x3. Regalo navideño que os recordáis de cumpleaños ¿de cumpleaños? No me acuerdo. Del cubitero igual que el regalo del cubitero este otro que es el Gear Optaedro ya estoy tocando por aquí detrás que está pidiendo plotter como agua de mayo y que este pues también el agarro es un pelín toca narices el concepto es muy sorprendente y cuando por fin ya sabes de qué va el tema pues mola mola bastante no es un cubo excesivamente difícil es de esos de tener en la colección pues por ver un poco cómo se comporta y por darle alguna resolucióncilla hay que alinearlo muy bien eso sí porque tiende a tener enganchoncitos cuando no alineas bien el siguiente giro de las piezas inferiores las que están debajo de los engranajes con lo siguiente luego tenemos dos gears nuevos de Kiji que los compré pues para incluirlos en la colección vuelven a ser en este caso el Barrel los dos creo que los dos eran de Rafael no, uno es de Rafael y el otro es de Timur creo me parece que sí y lo que pasa con este pues simplemente está hecho con tiles le han cambiado la orientación a los engranajes de manera que ahora ya no tenemos los engranajes con las tres dientes hacia arriba y tres hacia abajo sino dos, dos y los terceros están hacia los lados eso hace que no haya pieza de arista pero no nos haga falta o sea nos va a salir el caso exactamente igual de la arista volteada solo que se nos va a manifestar de otra manera no hace falta la arista como tal y además pues quería tener pues tiene un giro excepcional eso no se le puede negar quería tener uno de estos ejemplares en la colección a modo de representación no he comprado ni el 3x3 ni la esfera si he comprado de esta misma serie pero en este caso ya decimos es de Timur la pirámide pues para salvar que no tengo ni la pirámide inicial que tanto rabia le daba de Maoisha ni la posterior de base blanca de marca barata que también tenía pues bastantes enganchones esta funciona muy 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 bien hay que tener cuidado al alinear porque las piezas de debajo pues tienen que quedar bien en su sitio da algún casito raro a la hora de resolver es como todos los engranajes pues toca narices estar cogiendo en una pieza tan estrecha para dar mucha mucha vuelta o sea que cansa al final pero muy bonito de tener en la colección sencillito recomendable para todos y por último el monstruo el monstruo en base blanca porque no existe de otra manera y con stickers de Gary Rubik época preploteriana y con resolución propia de la época de confinamiento este guía 5x5 en el que tenemos pues un 3x3 gigante exterior y luego estas bandas más estrechas de piezas en el que realmente es donde está la chicha de la resolución en colocar estas aristas en colocar estos puntitos sobre todo estos puntitos y en colocar estos nuevos engranajes un giro que tuve que reparar yo por mi cuenta a otros compañeros les ha venido el giro bien directamente sin tener que hacerles nada que tengo tutorial en el canal que no os extrañéis si lo compráis que sucedan este tipo de cosas que de vez en cuando pues salta un engranaje y no queda exactamente cuadrado en el sitio lo notáis en el giro enseguida y entra enseguida volviéndolo a su situación y que bueno que creo que es el componente más espectacular de esta familia gear y del que también pues más orgulloso estoy junto con el extreme y el level less por la resolución propia que tiene para mostraros con todos estos en este caso ahora ya sí bastante más numerosos damos por finalizada la ampliación de los cubos gear en mis 200 cubos de la colección en esta categoría que no tiene mucho en común unos cubos con los otros os he añadido lo que serían las gemas dodecaedro rombicos las formas un poco un poco extrañas las formas particulares y veis que los tres que se pueden añadir a la colección son estos tres que estáis viendo aquí por un lado nuestra famosísima gema de Dayan la gema 5 que la tengo pendiente de resolver es una resolución normal no la he resuelto ya otras veces con los stickers muy malogrados pendientes de cambiar además quiero ponerle pues la típica chapuza de poner ahí dentro en la pieza cuadrada los stickers rectangulares que me permitan colocarla también y la hagan un poquito más interesante bueno es la ¿qué puedo decir de ella? tengo que mencionar a Banzacuber sí o sí de hecho me la compré pues por hacerle la broma o por darle el capricho llamarlo como queráis pero esta sí era imprescindible él me decía que el giro estaba muy 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 bien es verdad que el giro es bastante bueno muy recomendable si os gustan las gemas de Dayan pero claro tiene giro Dayan el giro es muy bueno dentro de que es una gema o sea tiene sus enganchoncillos y el concepto pues sobre todo olía por la falta de patrón al respecto de los colores el hecho de que todas las piezas no quede ninguna fija que os pueda decir dónde va cada qué pero bueno bastante entretenida bastante considerable para incluirla a la colección de Dayan también estáis viendo aquí este que es el hexadecagon es el segundo que entra a la colección porque el primero ha hecho una cosa que no había hecho ningún otro cubo antes que es salir de mi colección para regalárselo a otra persona en este caso a mi colega Rubikero este lleva una modificación de stickers veis que ya es de la época plotteriana en la que le he puesto los signos del zodíaco en las diferentes caras pequeñas las pentagonales y además pues los cuatro elementos naturales a los que pertenecen en las caras grandes con un vinilo de tipo holográfico veis que dependiendo de cómo lo oriento pues os da un color os da otro o os deslumbra por completo las caras grandes hexagonales giran en cada uno de sus intervalos sin embargo las caras pequeñas no permiten todos los giros pues de manera que aquí nos sale un giro no permitido aquí si podemos volver a poner esta arista grande arriba y podemos volver a girar lo mismo nos pasa en la confluencia de veis aquí otra vez esto no coincide no coincide y volvemos al estado original lo mismo con la confluencia de cada pequeña con pequeña donde tiene que ser una arista pequeñita la que siempre nos permita encadenar el giro y no una grande que nos generará un bloqueo aquí lo que estamos viendo es la forma poliedro extraño del Sunfei Yan y por último este que podría entrar también en la categoría de modificaciones porque es una es un Megaminx al fin y al cabo es una esfera una de las pocas creo que dos esferas que tengo en mi colección y las dos las tengo pues no por por voluntad propia esta es una esfera Megaminx de Veripuzzle con esta modificación de stickers algunos de ellos ya las pontitas por desgracia se están levantando me la regaló Cubotron y además la modificación está ejecutada por No dos de mis colegas cuberos me la mandó para hacerme la puñeta en uno de esos vídeos de su colección de ánimo tú sí que puedes la mezcló me la mandó y en un directo que también es en el canal pues hice el reto de resolverla a ver si era capaz os hago spoiler sí que pude pero bueno es ya os digo un Megaminx que vosotros pues lo podéis tener en su versión normal y corriente con los colores este simplemente pues es una modificación en el que cuando está resuelta que no lo está pues tiene las franjas blancas y rojas todas en paralelo solía un pelín de algunas situaciones de posible de posible paridad o posible lío pero vamos no es más que el el apaño estético o la coña estética que tiene este cubito cuando le has dado cuando le has dado este patrón un regalito que entra en la colección pues con mucho cariño y con estos tres estáis viendo la actualización pues eso de lo que serían las gemas las piedras las formas no convencionales de cubos como veis en esta nueva categoría en la de los cubos híbridos tenemos un poquito un poquito más de ejemplares es verdad que dan un poquito más de interés y como sabéis que me gustan los cubos un poco más complicados pues aquí hay alguna cosita más quizá el más complicado sea este que me estáis viendo en la mano el Morphidae de Lean que tenemos giros por la esquina de tipo skew y giros por la arista de tipo helicóptero es un hermano lejano se difiere mucho de edad pero son hermanos con el skew bicópter plus en el que en este lo que sucede es que nos aparecen los centros que en el skew no están los pétalos tienen una disposición diferente no tienen el corte plus y el corte está en otro sitio que además genera una serie de bloqueos y nos faltan las esquinas que también su ausencia hace que nos genere una serie de bloqueos que en realidad no me hacen demasiada gracia en cuanto a la arista tenemos las mismas piezas que en el skew pero un corte extra por aquí por la mitad que en el skew y no está si está luego en su hermano más cercano también de de MF8 el Twins de tipo skew no el de 2x2 que todavía no ha salido en el momento en el que yo grabo este vídeo y no sabemos si saldrá y bueno lo que le estáis viendo a este cubo aparte de que bueno este fue la devolución que me hizo ZetacQ porque el Subman no funcionaba bien y al final como lo conseguí arreglar un poco por mi cuenta pero vamos no era de recibo me dijeron que le quiera otro otro cubo y me quedé con este simplemente pues por por probar un poco la diferencia pero prefiero el otro el otro concepto el de MF8 lo que le estáis viendo es que los stickers se los he hecho yo estos ya son de la época plotteriana porque traía unos colores bastante feos y además no se ajustaba muy bien a la forma de las piezas el Morphidae por interés también estáis viendo aquí el Unicorn pero esta es la versión ya híbrida del híbrido del híbrido porque tenemos giros por las esquinas giros de tipo 3x3 y además tenemos giros de tipo Crazy los centros que se quedan quietos de tipo 0 y los que vienen conmigo de tipo 1 en este tenéis un vídeo en la colección en el canal porque lo que sucede es que cuando viene de casa todos los giros son de tipo 0 pero hay una pieza en el interior que la puedes sacar darle la vuelta y colocarla en la otra orientación y nos convierte los 0 en unos ahora mismo creo que lo tengo hecho Neptuno estoy viendo que son dos los círculos de tipo 0 bastante interesante el no darle una resolución de tipo todos círculo 0 porque es quizá la más sencillita tampoco volverse muy loco metiendo aquí muchas más configuraciones pero le da bastante interés y gira bastante mejor de lo que me esperaba porque también fue conmigo Legamanza Cuber con el que al principio vi el giro y dije madre mía eso no se puede ni usar hablando de giro el Grills 2 cubo también híbrido giro por las caras tipo 3x3 giro por las esquinas en dos profundidades no es un cubo muy complicado se nos corta el centro con estas piezas nuevas las aristas también se parten en diferentes diferentes piezas se nos quedan situaciones raras con las esquinas pero sobre todo la dificultad de este cubo es el giro cuando quieres encadenar algunos giros de tipo 3x3 con giros de tipo esquina que veis que tiende a perder la forma entonces hay que estar como alineándolo para que esto sea practicable y por último de la LAN el Butterflower en el que tenemos también giros de tipo helicóptero por las aristas en intervalos de 180 y giros de tipo esquina no llegan a ser dino porque no cortan entre sí pero que nos parten los pétalos en varias piezas y que nos parten las esquinas en varias piezas no es un concepto muy 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 difícil es un cubo que gira duro como siempre de la LAN tenía que ser o sea que nos tiene que dar esa característica especial suya pero que bueno para añadirlo a la colección está a modo de anécdota y tener que hacerle stickers nuevos porque madre mía la forma de estos stickers pues está está bastante chulo recomendable para que lo añadáis a vuestras colecciones si todavía no lo tenéis aquí tenéis la actualización de los cubos de concepto híbrido y en esta categoría que os he puesto los cubos extraños no sé al final había otros que he podido quitar como el Tangram Extreme por ejemplo que tendrían otro concepto diferente pero los tres diferentes raros conceptos extraños que han quedado han sido los tres de tipo Clover por un lado tenéis aquí el Four Corners por otro lado el More Madness y por otro lado el Jamel Prince ¿qué decir de estos dos? de estos dos lo único que puedo deciros es que los estáis viendo mezclados pues porque han entrado recientemente a la colección porque ya me parece que son los dos de MF8 una marcianada de concepto que de este he conseguido colocar algunas piezas porque he tenido suerte o porque coinciden con las piezas que ya conozco del tipo Clover que en este tengo algún ciclo que no vale absolutamente para nada y que estoy en esta situación de la que ni siquiera tengo muy claro cómo salir por más vueltas que le pego y que bueno que si compráis estos cubos es verdad bueno este lo compré en base primaria porque acababa de salir y pasaba estaba esperando este que estuvo en base primaria un montón de tiempo estaba esperando que saliera este en base negra y luego va y sale este envase primaria y digo mira otra vez volverme a esperar pues los pillo los dos juntos y ya está este con los colores fluorescentes es muy bonito pero es muy desesperante que cualquier giro enseguida pues haga perderle la forma al cubo y te genere una serie de bloqueos con los que ya pues no puedas no puedas continuar mezclando y obviamente no encuentres la manera de ir resolviendo este es una marcianada y este también porque aquí casi caben casi caben los algoritmos de sus hermanos Clover pero la forma nueva de las piezas es la que hace que ahora tengamos pues unos bloqueos que son bloqueos veis la rampa esta no deja pasar las piezas entonces casi se sabría resolver pero hay que reamoldar por completo la estrategia por culpa de la forma el cubo en cuanto a concepto es exactamente el mismo y este pues que lo compré simplemente para añadir pues un conceptito más pequeño cuando quisiera resolver un Clover porque el Clover que yo tenía hasta el momento era el más puro era el dodecaedro de veripasen entonces era muy 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 laborioso y aquí lo que tenemos es pues el concepto un poquito más reducido en cuanto a cubo que me viene con un giro bastante duro típico del Atlán de que me voy a sorprender y además este tipo de giro en los cubos en los que no es por las esquinas no es por las aristas no es por las caras como tal sino que hay una especie de giros pues como así en diagonal unidos en cuanto a una esquina no se me resulta incómodo de coger este cubo me parece que tiene un agarre bastante malo entonces un giro duro y un agarre malo pues no me no me es muy 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 satisfactorio el concepto ya está visto además veis que le he puesto con el plotter estas flechitas en negro para que se miren y eso le da orientación a estas piezas porque si no el hecho de que esta pieza de un solo color pueda entrar de las dos maneras lo que hace es facilitar muchísimo la resolución del resto del cubo y además quitarle desde mi punto de vista la gracia al concepto clover así que lo he dejado así tiene unas cuantas resoluciones tampoco muchas algo anecdótico si os gusta el clover este este junto con el piramidal creo que son los más indicados para entrar a vuestra colección para que lo tengáis todo todo cubierto todas las situaciones o casos cubiertos aunque desde mi punto de vista si podéis haceros con uno de very puzzle sería el clover más completo aquí os dejo los que al final han sido la categoría tipo clover que en realidad pues era la categoría de cubos diferentes o extraños conceptos raros en la colección de cubos de cubos ¡Gracias!